Hola familias, en este vídeo te voy a enseñar acerca de las casas vacantes y cómo podrían ser una oportunidad para que tú compres una casa fuera del mercado barata. Así que no te vayas a ningún lado y vámonos rápido al tema. Quiero que por favorcito ya sabes, suscríbete al canal porque voy a seguir trayendo mucho más contenido. Y mi objetivo principal es de que tú ahorres, que ganes y que inviertas en el mercado de bienes y raíces. Te traigo toda la información que necesitas para que tomes buenas decisiones. Así que vámonos rápido al contenido y vamos a estar hablando acerca de las casas vacantes. Ahora tú dirás, ¿a mí para qué me sirve una casa vacante? ¿O qué tipo de oportunidad me puede brindar una casa vacante? Bueno, quiero que sepas que normalmente los wholesalers y los flippers andan buscando casas vacantes. ¿Por qué? Porque las casas vacantes, pues obviamente no vive el dueño ahí. Tal vez se está rentando, tal vez no se está rentando, tal vez está abandonada. Pero normalmente los profesionales andan buscando estas casas vacantes. O sea, que en toda la búsqueda que ellos hacen de foreclosures, de que deben los impuestos, que le deben al banco, que deben aquí, que deben allá, que la casa tiene problemas, que no han pagado las multas. De todas las oportunidades que andan buscando los profesionales, ellos se enfocan en las casas vacantes. ¿Por qué? Porque una casa vacante es mucho más fácil que el dueño la venda. Porque el dueño ya no está ahí, porque ya el dueño no tiene ese sentimiento emocional con la casa, o sea, no está amarrado a la casa. Y es fácil para el dueño tomar una decisión y venderla. En cambio, si el dueño vive ahí, para comenzar, si el dueño vive ahí y ya quisiera vender la casa, ya la hubiera vendido. Y segundo, si el dueño vive ahí, es muy difícil sacarlos de ahí, especialmente si la casa tiene problemas, especialmente si no ha pagado los impuestos. Han de ser personas que quieren estar ahí hasta que los corran. Han de tener mucha basura en la casa. Han de ser personas que amontonan cosas en la yarda. Y va a ser muy, muy difícil. Y te digo por experiencia también, las casas vacantes son las mejores oportunidades que hay, porque ya es fácil tomar una decisión para el dueño. O sea, que el dueño puede fácilmente decir, la vendo, firma y se acabó. Y no hay nada más que hacer. La casa ya está ahí lista para que tú la compres. Así que te voy a enseñar cómo buscar estas casas y todo hasta cómo hacer la lista y llegar hasta la recta final para que tú consigas este tipo de casa. Y vamos a utilizar la herramienta que hemos estado utilizando de PropStream. Ahora, sé que si estás viendo el video por primera vez, quiero que sepas que tengo una lista grande de videos y ya hablamos de esta compañía. Ahorita vamos a ver otra página donde yo encuentro casas y esta la uso casi para todo. Pero ya vimos esta página. También yo estoy suscrito en esta página y ya vimos todo lo que tiene esta página. Todos los potenciales que tiene esta casa. Así que te voy a poner la lista de videos aquí. Aquí de estas casas de las que ya hablamos. Te lo voy a poner la lista de videos aquí. Para que tú vayas, escojas el que quieras y aprendas más. Entonces, ahorita vamos a estar hablando acerca de estas casas. O sea, esta es otra página donde puedes encontrar y esta tiene todas las herramientas. Y esta compañía ofrece la herramienta más robusta para los inversionistas. O sea, que los inversionistas más pesados, los inversionistas que se mueven más en el mercado, seguramente tienen esta herramienta. Porque esta herramienta llega para todo el país y tiene toda la información que tú te puedas imaginar. Y aquí está toda la información. No lo voy a mencionar otra vez, pero si quieres, tómale una captura de pantalla ahí. Para que ya tengas todas estas listas ahí y ya sepas qué es lo que tienes tú que ver, qué video tienes que ver. Muy bien. Y no tan solo esto. Por ejemplo, esto tiene otra que es esta. Y ahí le puse PropStream. Tiene todos estos beneficios. Y tiene muchísimos más que no me alcanza a listarlos. Pero si quieres, tómale una captura de pantalla para que ya sepas qué es lo que esta página ofrece. Pero vámonos rápido al tema. Entonces, vámonos a la página. Entonces, aquí estamos ya en la página de PropStream. Y para los que no saben, aquí abajito en la descripción del video, tienes que picarle ahí hasta que encuentres descripción del video. Te voy a poner los links para que tú vayas a estas páginas. Lo que sucede es que hay muchas páginas que se parecen, pero no son. Entonces, aquí abajito te dejo los links para que vayas, le des clic y a ver si es algo que a ti te conviene. En estas páginas hay que pagar, pero te da una prueba gratis. Así que agarra la prueba y si ves que te sirve, que te conviene, pues adelante. Y si ves que no, pues lo cancelas. Pero tienes, si no te conviene, tienes que cancelarlo tú. Personalmente no se cancela automático. Entonces, ya estamos aquí en la página. Me gusta poner este mapa más limpio que está aquí. Y vamos a poner un ejemplo de California. Y nos vamos a ir hasta la ciudad de Long Beach, California. Long Beach es una ciudad hermosísima. Yo he estado ahí muchas veces. Cuando de recién casado, mi esposa y yo íbamos mucho a esa área. Íbamos mucho a San Pedro, a los mariscos aquí. En fin, es una área muy bonita. El clima de Long Beach es uno de los mejores climas del país. Siempre es como primavera ahí. No hace ni mucho calor, ni tampoco hace frío. Así que aquí estamos en Long Beach. Y vamos a darle aquí este botoncito que dice Bacon. O sea, vacante. Ahora, eso no es todo. O sea, cualquiera puede venir aquí y apretarle ese botoncito. Pero tenemos que filtrar esto. Porque nosotros lo que andamos buscando es una casa barata, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar una casa barata. Deja cómodo aquí un poquito esto. Entonces, vamos a buscar una casa barata. Pues que de verdad nos convenga. Entonces, vamos a ponerle unos filtros. Y recuerda la analogía que te di la otra vez. Que un mecánico llegó a arreglar una máquina. Les cobró mil dólares. Y el dueño de la máquina dijo, ¿por qué mil dólares? Y el mecánico le dijo, bueno, te cobro un dólar por mover el tornillo. Y te cobro 999 dólares por mi experiencia. Por saber qué tornillo mover. Entonces, es lo mismo aquí. Y yo he gastado horas y horas y horas tratando de analizar información. Y he aprendido y todo lo que he aprendido te lo traigo para que tú nada más llegues rapidito. Pongas tus filtros, sepas dónde ir y escojas, saques tu lista y empieces a trabajar y a buscar estas casas de oportunidad. Entonces, ya que estamos aquí en los filtros, para comenzar tienes que escoger las características de la casa que andas buscando. En este ejemplo nada más le voy a poner que queremos casas, casas. No queremos ni lotes, ni condominios, ni duplex, ni granjas, nada de eso. Solamente casas bien establecidas. El otro filtro que vamos a poner, el otro filtro que vamos a poner es el MLS. Te vas a venir aquí a este filtro y vamos a poner las casas en el mercado. Le vamos a poner no. ¿Por qué? Porque no queremos casas que ya están en venta. Las casas que ya están en venta las podemos ver fácilmente en Silo, en Trulia, en Realtor.com o en todas las demás aplicaciones. Queremos ver lo que no está en el mercado, lo que nadie más está viendo. Ahora, el otro filtro muy importante, que este me costó mucho figurar cómo hacerle para no perder mi tiempo buscando casas que no me las van a vender. Es el último día de venta. O sea, ¿cuándo fue la última vez que se vendieron estas casas? Entonces, yo le voy a poner aquí que el último día de venta sea hace un año por lo menos. Entonces, voy a ponerle 2021, enero del 2021. O sea que todo lo que se vendió de enero 2021 para acá, no me lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque tú no quieres una casa que se acaba de vender. ¿Para qué quieres una casa que se acaba de vender? La acaban de comprar. O sea, un dueño normalmente no va a vender su casa en meses. Normalmente se venden las casas en promedio cada 7 años. Pero yo le voy a poner un año porque a veces sucede de que sí se podría hacer una de estas. Entonces, ya estamos aquí. Esos son todos los filtros que les voy a poner. Tampoco no le voy a poner bastantes filtros. Porque si no, me va a echar a perder la búsqueda y me puede echar a perder alguna casa potencial. Entonces, voy a cerrar aquí y miren, ya de 511 propiedades, filtramos todo y ahora nada más tenemos 108 propiedades. Ahora, quiero explicarte algo que la mayoría de los que comienzan, ya sea en inversiones o la mayoría de la gente que anda buscando una casa barata, no entienden. Esto es un juego de números y la vida en general es un juego de números. Por ejemplo, hablando, les voy a poner un ejemplo, hablando del COVID. Del COVID, le pega, de 100 personas que le pega el COVID, una se muere. Y es una fórmula matemática. O sea, no es de que, ay, que pobrecito que le pegó duro. No, es una fórmula y ya sabemos que de 100 personas una se va a morir. Lo anunciaron desde el principio y se ha venido cumpliendo y esa es la fórmula. De esos 100 personas que le ponen el COVID, a lo mejor dos se ponen muy graves. Una de esas fui yo, que estuve 4 o 5 días en el hospital y mis pulmones no agarraban oxígeno por nada. No podía respirar, me daban ataques de pánico, etc. Pero de ahí, el otro 95, 98, no sé exactamente qué porcentaje es, no les pasa nada. Nada más una gripita, un dolor de cabeza tal vez, y no les pasa nada. Entonces es un juego de números. Y en lo de las casas, es igual un juego de números. Cuando tú vas a comprar una casa de 100 personas que les... De 100 casas que tú estás interesado, solamente vas a poder comprar una o dos. Eso es todo. ¿Por qué? Porque los demás dueños te van a decir que no. Eso es normal y no tiene que desanimarte. Entonces, ahorita tenemos un ejemplo de 108 casas. Este ejemplo está excelentísimo porque son suficientes casas. Y casi te aseguro que de estas 108 casas, si haces todo el trabajo como debe de ser, vas a encontrar uno o una o dos oportunidades de estas 108 casas. Pero tienes que hacer el trabajo en todas las 108 casas. Las personas más pesadas en el ambiente de las inversiones, se la pasan analizando propiedades todo el día. Todo el día están analizando propiedades. Analizan 100. De esas 100, mandan 50 ofertas. De esas 50 ofertas, un dueño o dos dueños les dicen que sí. Entonces, es un juego de números. Vámonos rápido a sacar la lista. Entonces, ya tienes aquí, ya encontraste las vacantes, ya pusiste los filtros. Ahora tenemos que hacer la lista. Entonces, vamos a seleccionar todas. Y le vamos a dar aquí a la derechita donde dice añadir a lista. Add to list. Y ya que estamos aquí, vamos a crear una lista nueva. Y vamos a ponerle, vamos a ponerle casas vacantes de Long Beach, California. Y vamos a guardar esta lista. Muy bien. Vamos a cerrarlo. Entonces, ya tenemos nuestra lista. Si nos venimos aquí a la derechita, donde dice my properties, mis propiedades. Aquí ya lo tenemos aquí. Mira, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mis propiedades. Casas de venta. Aquí están, miren. Casas vacantes de Long Beach, California. 108 casas. Ahí están todas las casas. Ahí ya tienes toda la información, los nombres de los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que necesitas es sacar los números de teléfono de los dueños. Para eso, aquí mismo, en este mismo programa, y eso es algo que no tiene la otra página de foreclosure, es de los números. Aquí para los números le das donde dice skip tracing. Y aquí dice que tienes que seleccionar los contactos. Te van a cobrar 12 centavos por cada casa. Entonces, 12 centavos por 108, tú haz la cuenta, eso es lo que vas a pagar. Eso es extra, aparte de la suscripción mensual que tienes. Claro, ya cuando llegas a un nivel más alto, pues va, es menos el precio. Pero vamos a seleccionar, entonces, la lista que queremos nosotros llamarle. Y para eso, vamos a seleccionar los contactos y le damos aquí y vamos a seleccionar casas vacantes de Long Beach, California. Lo seleccionamos. Ahí están todas las casas. Ya están seleccionados. Y le vamos a poner aquí Add Selected Contacts. Los pasamos para acá. Ya que están aquí, todavía si quieres seleccionar uno sí y uno no, pues ahí los seleccionas. Si no, le vas a dar seleccionar todo y le vas a dar Done. Le vas a dar que ya está. Entonces, aquí tenemos ya, mira, 108 contactos que nosotros podemos, que les vamos a llamar. Entonces, ya que estás aquí, ya no le voy a dar Next porque ya enseña mi información personal de mi tarjeta de crédito y todo eso. Pero ya le das Next, sale donde está tu tarjeta de crédito, tu nombre, tu dirección. Por eso no le voy a dar Next. Y después ya de eso, los compras. Y ya que terminas de hacer todo eso, pues ya vas a tener la lista aquí con los teléfonos. Vas a tener los teléfonos de las personas y ya vas a poder llamarles. Entonces, ya te enseñé todo lo que necesitas para encontrar las casas vacantes. Llegamos hasta cómo conseguir los teléfonos. Ya que tienen los teléfonos, les vas a llamar y les vas a decir, les vas a dar un script. Y ese script, como es un poco larguito, lo voy a poner en el próximo video. Y ese video no lo he hecho, pero lo voy a hacer hoy mismo. Así que lo voy a poner aquí. Ya estoy obligado a hacer dos videos en un día. Lo voy a poner aquí de cómo, qué script usar con los dueños de las casas para maximizar las probabilidades de que te vendan la casa. ¿Qué significa esto? Es un juego de números. Volvemos a lo mismo. De 100 personas, de 100 personas con las que tú hablas para comprarle su casa. Si no sabes hablar, y perdón que tengo los dedos rojos, me estaba comiendo unos hachiros. Si tú no sabes hablar con esas 100 personas, adivina cuántas casas vas a poder comprar de esas 100. A lo mejor cero. Si no sabes hablar, a lo mejor cero vas a poder comprar. Ahora, si tú sabes qué es lo que le vas a decir al dueño, a lo mejor tu promedio ya sube un poquito más. A lo mejor de 100 casas puedes comprar una. Ahora, si tú ya sabes qué es lo que tienes que decir y usas tonalidad, entonces a lo mejor de 100 casas vas a comprar dos. Tu promedio ya va subiendo. O sea, las probabilidades de tú comprar esa casa. Ahora, si tú usas tonalidad, usas el script, usas empatía, entonces a lo mejor ya de 100 casas vas a poder comprar tres casas. ¿Por qué? Porque ya eres más bueno hablando, ya tienes más experiencia en el prescrito que tienes que decirle al dueño. Entonces tienes esa manera de convencerlos más fácil. Y si a eso le sigues añadiendo las tácticas de negociación y sigues aprendiendo cómo hablar con la gente y cómo negociar y sigues practicando tu script y sigues practicando lo que le vas a decir al dueño. Entonces a lo mejor de 100 casas ya vas a cerrar 5 casas. ¿Por qué? Porque ya eres una buenaza, ya eres un buenazo en hablar y decir lo que tienes que decir. Entonces nos vamos a ir al otro video para que te enseñe cómo los scripts que yo utilizo con las personas para comprarle sus casas, sus terrenos, etc. Así que muchas gracias, hemos terminado este video, pero nos vamos al otro. Así que sígueme y nos vemos en el próximo video. Que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa, como el curso completo de cómo comprar tu casa, donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí, pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre. También de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre. ¿Qué tal te caerían $1,000, $2,000 o $3,000 dólares en el día del cierre? Pues en este curso te enseño todo eso y mucho, mucho más de principio a fin. En la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito, aplicar por el préstamo, refinanciar el préstamo y mucho, mucho más. Saludos, vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!